Música Bienvenida a Morifuego por primera vez Ay si Saca la chela Si, pero no, no, no puedo Pero no importa A quien le tienes que pedir permiso A nadie Saca la chela a Perú Saca la chela a Perú por supuesto No puede ser Queca frente a nuestras cámaras Y bueno A falta de la chata San Miguel Vengo a hablar de la Giovanna ¿Sabes cuánto es el estilo? A los 56 años tiene la Giovanna Y sigue poniéndose George Y saltando Como chibona Que vergüenza Que vergüenza A los 56 años En realidad y juvenil A los 56 en la picha Ya siéntese señora Es el show que presenta la chata Pero antes vamos a chismear un poco Porque Johanna Está medio decepcionada del amor No es que ella no quiere enamorarse Lo que pasa es que Cuando una mujer Es conocida Y sale en la televisión Como es el caso de la Giovanna Los hombres se asustan No se quieren acercar Porque si no vienen las cámaras De amor y fuego Y entonces empiezan a perseguir Al pobre hombre Y entonces son ustedes Los que los alejan También Obviamente vamos a decir Que Giovanna colabora un poco También con la situación No lo vamos a negar A su madre Paciencia nomás Johanna O queja Ya llegará Hasta que llegue un hombre Empoderado Donde disca Pues Si Estoy con ella Si Ella es conocida Si es mediática Si Salgo con ella Requisitos Requisitos Que tengo humor 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 Si Que me agarréis mucho Y ahora ya hablé como yo Uy Se salió del personaje Que sea respetuoso también Es súper importante ¿Importa la edad O que vive el colágeno? No Basta ¿Ya no? Basta ya No Ajá Se hartó del colágeno Dice Lo sentimos Salvini Parte del show Es que si no sería bien aburrido Son un poco bruscos Ese juego ¿No? En un momento No porque la vez pasada Yo jugué Me saqué la cadera Hija Se me cayó un ojo Se me soltó un brazo Me tuvieron que armar completa Pero que estoy Con titán La queca se cuida Pero Johanna Si se mete pico a pico Con Katia Palma Ay, ay, ay Y pensar que la sorra Rento Si hacía la que no Si más adelante Me dicen para trabajar con ella Obviamente digo que no ¿Cuántas copas de tíner Ha tenido que tomar Katia? ¿Tú aceptarías? Prefiero tomar tíner Antes Ya han hecho salud Tú sabes que tienen una galonera De tíner Y antes de salir Las dos chupan tíner Para salir Entonces Y así se chupó Toda la galonera Para salir Pero está bien A mí me gusta Me gusta Me gusta Porque le da esta dinámica ¿Te quedas con Johanna O con Katia? Ay, Katia ¿Katia? Ay, la Katia Graciosa, pues Es graciosa La otra Es impresionante Sí, pues intensa es la chata Y queca también Solo que es más caleta ¿Cuántos años han pasado Desde Pataclau, no? A su madre Desde noviembre del 97 Desde Pataclau Imagínate Imagínate Cállate Déjalo ahí nomás Vamos Tal vez con eso Puedan agrandar Un camerino O hacer un baño O cambiar tal vez La tapa del water O quién sabe El relleno ¿Cómo se llama esa cosa? De la bomba Tal vez puede hacer eso Me regalas Sí, totalmente Obvio, hija Vamos a andar Bendigando migajas Cuando acá está el diamante ¡Hala! Y bueno La queca Como diamante que es Es que se la cree toditita Pues vuelve al teatro Con su unipersonal Te rajas un poco de Johanna ¿Por qué, chica? Hasta reje a ella también Ay, sí, sí Simpatiquita Ya tiene su halo La chica Tiene su grasa Yo hice entrenando Ahí en su bikini Enseñando las carnes Pues vendiendo material Sí, no te hagas Dice que ya no entrena Que ahora era pilates Para cuidar la rodilla ¿Qué te cae, Rodrigo? Sí, sí, me gustan Son muy graciosos ¿Ves ese programa? Sí, veo programa a veces Cuando veo Cuando puedo, veo Ya siéntese, señora Se llama su unipersonal Y por casualidades de la vida Justo cuando el ex de Gida Mandó su ensayo De carta notarial Abténgase de mencionar mi nombre ¿Ah, sí? No te creo Rodrigo le dijo Julián el Suchi Ya siéntese, señor Es ubicado Pachacito mío Pachacito de la Siéntese, señora Siéntese Obviamente, Keca Tiene claro del lado De quién está Bueno, yo creo que cada uno Le va a hacer lo que quiere Pero bueno En fin El Suchi es bien rico El que tiene con salmón Saso adentro Ese sí me gusta La chata está en otra No le importa que le descuenten Con tal de promocionar su show Y aquí también En amor y fuego ¿Quién lo diría, no? Este show empieza Este sábado 6 de abril Y solamente son 7 funciones Para empezar Ay Es que si no me he descalado Solo los fines de semana En el teatro peruano japonés Yo sé que Gigi viene a mi show Pero Rodrigo También te quiero invitar Yo sí quiero invitarlo A Rodrigo Y así se debería saludarlo Como Keca Como Joana También ¡Saca las chelas! Perú Adiós Amor y fuego Besos para ustedes Guárdenlos Guárdenlos ¿Viste mi escarcha cómo cae? ¿Viste mi escarcha cómo cae? ¡Muy en general! Vayan a verla Yo iba casi todo su show Es buenísima Bueno, escúchame Joana Sanmiguel Prefiero tomar cine Joana Sanmiguel Vamos a separar Vamos a separar Los hechos Que ella misma ya se ríe ¿No? Porque para eso también Ella sabe Así como Más con la nariz roja Más auténtica Yo la prefiero Como que Los he hecho reír Que es que es un personaje ¿No? Entonces Sí Entonces yo creo que ella también Aprovecha para exorcizarse Claro, por eso también Aprovecha Me encanta Me encanta como ella sola Se purga con su alter ego Con su alter ego Porque Al final yo creo que Joana es así Igual y sí Ese es el alter ego De Joana Sanmiguel Ahí está O no lo dudo Lo que me ha gustado Es que no le guste El suki Pero sí le gusta el sushi Bueno, a mí tampoco Yo te digo Ahí sí, por ejemplo Si yo tengo Para ir a ver un espectáculo Con mi familia Vayan a verle Y que voy a invertir Porque me va a divertir Sí voy a ver a Joana Sanmiguel Que es tremenda actriz ¿No? Y que además El personaje de Kika Es un personaje Emblemático Entonces Y monta bien sus espectáculos Buena producción Y bueno Y Joana Sanmiguel Es gracioso Para ser un unipersonal Y creo que es Sí Es una buena Una buena inversión Porque uno se ríe Definitivamente Así que ahí la tienes Y me dice Y dice algo Que me parece importante Y que mucha gente Te dice como La primera cosa A evaluar Cuando buscas pareja Y que para mí también Es de las tres primeras cosas Que me fijo En alguien Su sentido del humor Ah, sí Si te aburres ¿Qué estás buscando ahora? Sí, es que en verdad Sí, es cierto La gente Hay gente que todavía No entiende Que el gran secreto De la vida Es nunca aburrirse ¿No? A mí sí también Mira Woody Allen Dice que Cuando le preguntaron Si cuál era su secreto Para no aburrirse Y dijo Perdón Del secreto de la felicidad Y él dijo Que nunca aburrirse Charlie Chaplin dijo Un día sin risa Es un día perdido Y eso sí Pueden pasar mil cosas Vamos a vivir 200 años Pueden pasar mil cosas Exacto Pueden pasar mil cosas Pero una persona Que tiene sentido del humor Hasta en las mayores Reveses de la vida Te habla de qué está hecho Te habla de su inteligencia Te habla de su proyección En las cosas Te habla de cómo puede sostener Lo que otros pueden hacer Un mundo O cómo puede variar tu día Solo con una palabra O con un chiste O con algo que te saque una risa Y es verdad Floreros Hay varios Guapos Para aburrir Pero gente con sentido del humor Que te ayude a hacer tu día Un poco mejor Pocos Por eso siempre Hay que fijarse en eso Hay nada peor Mis amores Que tener un plasta al lado Y dice lo que dijo también Joana Dice que ella está sola Porque los chicos Como que arrugan Porque ella es famosa Y conocida Entonces se espanta Y que nosotros Los programas de espectáculo Así les espantamos Porque estamos detrás A ver qué dice la queja Cuando le preguntaron Por qué además Prefería No oficializar Que nos contó De su hermana Giovanna No sabe el nombre De su hermana Dice Giovanna La Giovanna No es que ella No quiere enamorarse Lo que pasa es que Cuando una mujer Es conocida Y sale en la televisión Como es el caso De la Giovanna Los hombres se asustan No se quieren acercar Porque si no Vienen las cámaras De amor y fuego Y entonces empiezan A perseguir al pobre hombre Y entonces son ustedes Los que los alejan También Obviamente Vamos a decir Giovanna Giovanna colabora Un poco también Con la situación No lo vamos a negar Si quiere Si quiere Aparte es una mujer lúcida Porque dice que prefiere Ver amor y fuego Que a esta hora De verdad Y es lo más entregarido ¿Qué otra cosa Va a hacer en esta hora Es lo mejor Para descontracturarse Y no le importa Lo que le digan A su amiga Giovanna En su canal Pero bueno No importa Son muy graciosos Son muy graciosos Cuando veo Cuando puedo Veo Bueno ya saben Ya siéntese señora Desde este sábado 6 de abril Solamente Van a ser 7 funciones En el teatro peruano Con un japonés Y las entradas Ya están a la venta En teletiquet Así que Si quieres disfrutar De un buen show Giovanna Sanmiguel No necesita presentación Y Keka Todavía menos Así que Ya está Y teatro ¿Vas a ir a verla? Sí Yo siempre voy De verdad Siempre voy Ha sido a verla A todas tus Así Casi a todas Y con Carlin también A mí me da risa ¿Con quién vas a ir? A mí me gusta reírme Contigo ¿Así? ¿Por qué? Porque me pregunta ¿Con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Quieres hacer grupo? Contigo ¿Qué pasa? Oye No le estantenía Contigo ¿Hago mal tercio? ¿Ah? ¿Hago mal tercio? No Ah ya No porque aparte Yo no voy solo Yo voy con Salva también Vamos con Salva Pero también podemos Ducir con mi Salva Vamos en grupo Vamos en grupo Claro Ya pues Claro vamos con la Pichini Con Carla Con Talía Ya pues Vamos con todo ¿Vamos con toda la banda? Todo el grupo Vamos con yo ¿Vamos con toda la banda? ¿Vamos con toda la banda?